Buenos días, sistemas alumnos. Hoy damos inicio a la sesión 6 con el tema El amor y pareja en familia. Mi nombre es Oscar Santos, me acompaño a la profesora Raquel Sancho y damos inicio de esta forma. Situación significativa. Una manifestación de tu sexualidad que cobra mayor importancia durante la adolescencia es el interés por otra persona, o sea, formar una pareja, dar y recibir afectos, compartir con otra persona todo lo que se vive diariamente. Es una etapa de la adolescencia, el enamoramiento y el interés por otra persona. Y acá tenemos una pregunta. ¿Qué siente una persona que está enamorada y cómo actúa? ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Que ustedes reflexionen acerca de qué es estar enamorado o enamorada y cómo debe ser la relación de pareja que te produzca alegría y bienestar. Aquí tenemos la canción de Villamarco, una canción de amor, si no me equivoco, en donde el autor manifiesta cómo es el amor que él tiene hacia una persona. Y vamos al punto, reflexionemos, las preguntas que va en base a este tema musical. ¿Qué idea del amor quiere comunicar el autor? ¿Qué sentimientos expresa la letra y con la música, obviamente? ¿Qué siente una persona que está enamorada y cómo actúa? Obviamente tú para poder comprender, tal vez en mayor plenitud, esta canción y su letra, tienes que estar enamorado, porque si no estás sintiendo nada por ninguna persona, tal vez esta canción no te llame la atención. Y esto es muy importante, porque vamos a buscar siempre estos elementos, como esta canción, para una persona especial. ¿Qué es el amor? Acá te dice que es el vínculo, es la relación, es la química que hay entre dos personas, que empieza con una amistad y poco a poco va aumentando, en donde tienen ganas de abrazarse, de acariciarse, se buscan, intentan compartir lo que le ha pasado cada día, ¿no? Y muestran afecto sobre la otra persona. Pero también te dice que el amor no es solamente el deseo o ilusión o pasión. Lamentablemente la juventud confunde querer con amar, ¿no? Son dos puntos muy distintos. En donde te dice, ¿no? Una compañía implica confianza, reciprocidad afectiva, respeto, compartir intereses en conjunto, ¿no? Y preocupación por el bienestar de ambos. Aquí Rizo nos comenta que el amor entrega ternura y delicadeza de forma desinteresada, ¿no? Tanto él como ella tienen que buscar ese querer sin buscar algo por debajo, por así decirlo, sin buscar, sin tener otras intenciones, ¿no? Todos estos aspectos contribuyen o desarrollan una relación muy íntima y profunda. Acá te dice, ¿qué te gusta de esa persona? Cada persona maneja un significado diferente del amor o el querer, por así decirlo, ¿no? Depende de las experiencias que tal vez ya has tenido. Si nunca has tenido una enamorada o enamorada, tal vez la primera vez te va a impactar. Pero ya cuando vas a la segunda o tercera vez, ya vas con mayor cuidado porque ya sabes cuáles son los riesgos y peligros de las relaciones que aprendiste anteriormente, ¿no? Y acá hay un punto muy importante que dice reflexión acerca del amor, ¿no? Te dice, durante el enamoramiento uno debe mantener la capacidad de reflexionar sobre la relación y los sentimientos. Muchos adolescentes se nublan. Piensan que con la pareja que están son perfectos, que no tienen errores, no tienen fallas. Esto me hace acordar mucho a esa frasecita que dice, ¿no? Este, que una chica está con un drogadicto y piensa que con el amor lo va a cambiar. Ni el amor de madre lo pudo cambiar a ese sujeto, no creo que el amor de una chica lo pueda hacer, ¿no? Y al final la chica se lleva su domingo 7, por así decirlo. He visto muchos casos, ¿no? Por eso lo digo. Entonces, algunas veces el amor nubla tu razón y no te deja ver que estás con una persona que es mala, que es negativa, que no te lleva a buen puerto, por así decirlo. Y te vas a dar cuenta cuando ya no estés con esa persona, cuando terminaste con esa persona, ¿no? Algunas veces tú te peleas con amigos, te peleas con familias, con familiares, porque te dicen, no, él o ella no son sanos, no son recomendables, no te van a llevar por ningún lado bueno. Pero como nosotros estamos enamorados, no hacemos caso. Y nos venimos a dar cuenta cuando ya todo eso acaba. Aquí hay un violentómetro. Es simple y sencillo. Si tú algún día tienes una relación con alguien, fíjate, si tú estás en una relación y esa persona hace contigo bromas, mira el número uno, bromas hirientes, te chantajea, te miente, te ignora o te cela, estás en la zona amarilla, en donde tienes que tener cuidado, en donde en esa relación se está volviendo, como dicen ustedes, tóxica, ¿no? Y si vamos más abajo, por ejemplo, te golpea, te manosea, te empuja, te matrata físicamente y no solamente psicológicamente, ya estás en la zona rosada, en donde ya prácticamente tienes que decirle adiós, ¿no? Bueno, de la zona amarilla ya tienes que decirle adiós, pero bueno, hay personas que son ciegas, por así decirlo. Y si llegas al punto lila o morado, ¿no? En donde esa persona tal vez te amenaza, te va a matar, te encierra, te aísla, no te deja salir, te amenaza con objetos, con armas o hasta el punto de violarte o abuso sexual, ¿no? Es muy posible que llegue al punto del asesinato. Ahí es cuando ya se llama eso feminicidio. Entonces, si estás, si algún día llegas a ese punto, obviamente necesitas ayuda profesional, porque psicológicamente sabes que él o ella te hace daño, pero sin embargo sí es ahí, no puedes salir. Obviamente no has madurado todavía, pues. Metacognición. ¿Qué es para ti el amor? ¿Es una ilusión? ¿Es algo real? ¿Es algo que no existe o sí existe? Quiero leer tu opinión. Algunas personas dicen que en la adolescencia no hay amor, solo ilusión. ¿Tú qué opinas? Si uno ha querido alguna vez, pero esa relación no funcionó, ¿es posible volver a amar? Ojo, no confundan querer con amar. Son dos puntos distintos. Y la última, la última actividad es elaborar una historia en la ficha, eso lo respondes en la ficha, sobre la sexualidad, ¿no? Obviamente, el radioteatro es el audio que vas a presentar en un PPT en la sesión 9. Y ve, aquí en este momento de la sesión 6 vas a presentar la historia, el argumento. El argumento en la ficha 6 tienes que presentarlo al final. ¿Ya, señores? Bueno, eso es todo. Espero contar con su presencia en la clase del jueves. Y alguna duda me la hacen saber por ese web. Hasta luego, cuídense.